Quienes vivimos en el siglo XXI tenemos cada vez una mayor conciencia medioambiental, queremos cuidar el medioambiente. Es por eso que muchas de las innovaciones tecnológicas apuntan a que las ciudades sean ciudades cada vez más verdes. Londres es una ciudad conocida en todo el mundo. Uno de los detectives más famosos de la literatura, Sherlock Holmes, tiene su residencia en Baker Street 221B. Algunos de los puntos turísticos más buscados son el Palacio de Buckingham, la Torre de Londres o la Catedral de San Pablo. Pero una de las típicas fotos turísticas es junto a sus clásicas cabinas telefónicas de color rojo. Las célebres cabinas rojas fueron diseñadas en 1936 para el jubileo de la coronación de Jorge V y son parte del patrimonio británico, al igual que los micros rojos de dos pisos o los taxis negros. Cuando dejaron de fabricarse en 1968 había unas 70.000, pero fueron cayendo en desuso y la compañía telefónica BT puso algunas a la venta. Unas 1.800 fueron reconvertidas en otro tipo de objetos, desde tiendas a galerías para exposiciones o incluso bares. Pero estas clásicas cabinas están empezando a cambiar de una manera muchísimo más importante gracias a una innovación tecnológica llamada Solar Box. Luego de la transformación, estas nuevas cabinas cuentan con cuatro tomas eléctricas que permiten recargar gratuitamente un teléfono o una tablet. Pero en todos los casos se trata de una tecnología amigable con el medio ambiente, ya que la clave se encuentra en la instalación de una serie de paneles solares que le permiten almacenar energía en una batería para que los transeúntes puedan cargar sus teléfonos y poder seguir conectados y comunicados a pesar de haber salido muy temprano de sus casas. Los responsables del proyecto, que surgió de un concurso organizado por el ayuntamiento, explicaron que querían demostrar que se podía usar el espacio público de una manera positiva y convertir a Londres en una ciudad cada vez más verde. Las ciudades modernas y futuristas están basadas en el concepto de sostenibilidad. El objetivo principal es poder utilizar la tecnología para renovar los espacios públicos y generar nuevas opciones basadas en la energía renovable. ¡Suscríbete al canal!